El mejor baño de Santo Domingo, el Ternodoro, hasta la bañera y justo al frente, el mar. ¿Qué mejor baño que este? ¿Qué mejor baño? Eso que tú miras mientras te estás bañando y mientras te estás yendo al baño. Todas las mañanas te levantas, vas a tus necesidades y aquí, eso es lo que tú ves.